La raíz acelera y no se suele... ¿Por qué es importante que ustedes sepan que las máquinas tienen el elemento de seguridad? Por dos motivos. Si ustedes tienen que elegir una máquina para que sepan que hay máquinas seguras y hay máquinas inseguras. Que sepan elegir la que tiene seguridad. Y por otro lado, cuando hacen el mantenimiento y están limpiando la máquina, vean si alguno de esos elementos de seguridad está roto o no. Si ustedes lo identifican, pueden ver si está roto o si le falta algo. ¿Se entiende? Para que ustedes sepan en qué están trabajando. Si ustedes no saben, es lo mismo. ¿Qué elementos se identifican de seguridad en una máquina vendida? ¿Ven el botoncito negro que está ahí? Eso es un elemento de seguridad. Eso se llama un monocomando. Eso es lo que les permite extender... Mirá. Dale. ¿Hubo el trombre? Hubo. Hubo. Ponle la mano derecha atrás. Fíjate este poco. Ahí es zurdo. ¿Sos zurdo? No, otro. Vení, va. El zurdo tiene... Como medida de seguridad, el zurdo tiene que trabajar a 20 metros. No, 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 no. La verdad es chico. Agarra la mano con tu mano. Ahí está. El primer elemento de seguridad es que la máquina se tiene que traer con dos manos. Porque ustedes tienen que tener el control de la máquina. ¿Si? O sea, la máquina tiene dos manillares para que la agarren. Uno con la mano izquierda y uno con la mano derecha. Vos fijate, soltá. Esta es una máquina chiquita. Soltá la mano derecha. Ella tiene una mano con la máquina chiquita y... No tiene control. Ahora si querés agarrarla con la mano izquierda. Agarraron a tríndela. La mano izquierda no. ¿Qué pasa? Se te cae. De la chiquita. Bueno, ¿por qué? ¿Qué importa? Porque las máquinas están diseñadas para trabajar siempre con dos manos. ¿Si? Por más que sea chiquita, no pueden trabajar las máquinas chiquitas. Se van a cansar igual. Si se van a lastimar. Ahora levantada con la mano derecha. Arriba. Que es lo primero que hacemos cuando hay un gasto. ¿Qué hacemos? Levantamos con la sola mano. Bueno, ahora si a él le llega a rebotar la máquina ¿qué va a pasar? Se corta la cabeza. Se pone la cabeza. Se viene. Ahí está. Con dos manos evitan eso. Con dos manos tienen el control. Con una mano se pueden cortar. Entonces, a partir de ahora, máquina chiquita, máquina grande, estén podando. Están en el piso siempre con dos manos. ¿Si?